Marbella acogerá del 21 de noviembre al 19 de diciembre un circuito de gol que tendrá lugar en distintos campos del municipio. El concejal del ramo, Manuel Cardeña, y la directora general de turismo, Laura de Arce, han presentado la iniciativa impulsada por los recintos locales con el respaldo del ayuntamiento y ha explicado que el objetivo de este torneo es que todos los amantes del gol puedan volver a competir y seguir disfrutando de nuestras excepcionales instalaciones a pesar de las actuales circunstancias, al tiempo que ha subrayado que se va a desarrollar bajo unas estrictas normas de seguridad y cumpliendo todos los protocolos sanitarios frente al COVID-19, si bien cada club organizará las pruebas según sus propias reglas. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos aquí en un magnífico campo de gol de los que tiene nuestra ciudad, como es Lonaranjo, con mi compañera Laura y con representación de los distintos campos de gol que participan en este circuito Marbella, una idea que vuelva a salir de los propios campos de gol, apoyados por el ayuntamiento, por los patrocinadores como San Miguel, y la idea principal no es otra cosa que reactivar lo que es el mundo de golf en nuestra localidad. Es muy importante para todos, principalmente la industria que va a asociar a este deporte, una industria que va a asociar a este deporte, pues que crea numerosos puestos de trabajo en nuestra localidad, que crea mucha riqueza y que tenemos que apoyar entre todos. El gol no solamente es una práctica deportiva, sino que tiene que ver mucho con la economía de nuestra ciudad. Todos estos campos de gol que están en nuestra ciudad no son hechos de la casualidad, sino que son parte de la mejor oferta turística de gol del mundo. Y tenemos que cuidarlos y tenemos que apoyarlos y tenemos que quitar etiquetas y trabajar para que puedan seguir adelante en una situación tan complicada. Esta es una iniciativa que nace de ellos mismos, de intentar poner en marcha un circuito a precios absolutamente asequibles para todos los bolsillos, para que todas puedan participar y jugar gol, para que puedan conocer los mejores campos que han hecho, como decía, un esfuerzo importante a reducir los precios para que todo el mundo participe y destinado principalmente al jugador local, al jugador que es de nuestra ciudad, que tiene que apostar y que también tiene que hacer un esfuerzo por participar en estos circuitos que estamos poniendo en marcha. A mí me gustaría también destacar, pues agradecer a todos los campos, pues el esfuerzo que están haciendo en mantenerse abiertos, manteniendo esta oferta que tenemos tan importante de gol. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando, tanto Laura y yo, en los próximos presupuestos para que haya una partida específica, va a trabajar en un programa específico para ellos, para ayudarle y por mandato de la alcaldesa y vamos a seguir en esa línea a defender una industria que hace, que crea mucha riqueza y empleo en otras zonas, que parece que pasa de puntillas, pero es fundamental y vital para que la maquinería turística de nuestra ciudad siga adelante. Así que vamos a seguir apostando por estos, por estos campos de gol, por este segmento que es importantísimo y vital para la supervivencia turística de nuestra ciudad. Bueno, desde el punto de vista turístico, comentar que para nosotros, lógicamente, es un segmento muy importante. El tema golf es algo que siempre llevamos en nuestra cartera a la hora de promocionar. La World Travelmark está teniendo lugar desde hoy hasta el miércoles y el golf y la Solheim y todo lo que conlleva el golf, lo llevamos lógicamente como estandarte. Y agradecer a todos los campos de golf que siguen trabajando y luchando cada día por no quedarse atrás. La verdad es que la colaboración que estamos teniendo con ellos es fantástica y desde aquí quiero darles la enhorabuena a todos por la valentía, por las ganas y por el compromiso que tienen con el ayuntamiento también. Así que muchísimas gracias a todos.